¡Hola, hola! Muy buenas tardes. Reciban el saludo cordial de tu amiga Marilyn Pari, bella flor de Colcabamba. En esta oportunidad agradecer a TCT Perú y Estudios Clan Rey por organizar este bonito concurso, La Voz del Santiago con Yungor. Y ahora sí, espero que sea el agrado de cada uno de ustedes. Y con esta canción quiero saludar a todas mis madrecitas colcabambinas. La Voz del Santiago 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 La Voz del Santiago